Este jueves, 26 de agosto de 2021, esta es la información en Horacero.mx Veracruz se acerca a los 99.000 contagios de COVID-19. La entidad tiene 4.600 casos activos de la enfermedad. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que a pesar de las afectaciones que dejaron las lluvias y las rachas violentas de viento, habrá regreso a clases presenciales en Veracruz. Pobladores de nueve municipios veracruzanos reclaman ayuda tras el impacto del huracán Grace. Zosobra en Coatepec por los frecuentes asaltos y robos a casas habitación. La Comisión Nacional del Agua pronostica nublados con lluvias y descargas eléctricas durante este jueves y viernes en las zonas altas de las cuencas de los ríos Tecolutla, Nautla, Mizantla, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx M.A.X. 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 M.A.X.